Lo prometido es deuda, te habíamos prometido que íbamos a tener a Amboé, a los dueños del cierre de esta noche, aquí con nosotros y ya le damos la bienvenida. Qué invitados de lujo, ¿no? Así es. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, por el espacio. Presto a subir al escenario con Rogelio y toda la banda que tenemos ahí, loquísimos de felices. Es una alegría recibirlos, los quiero mucho, somos amigos hace mucho tiempo. Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Encantado, esto es una situación que cualquier músico de acá, del litoral, quiere tener y vivir, digamos, esto de estar aquí en el Chavamé. Y realmente decir que, bueno, estamos a esta hora de la madrugada, esperando a tocar como si fueran las 10 de la noche y eso es porque realmente hay ganas, digamos, ¿no? Bueno, creo que son las mismas ganas que tienen todos ustedes ahí, siguiendo, siguiendo esta transmisión desde la televisión pública. Y, bueno, hay algún par de consultitas que tiene María, ¿no? Yo les quiero preguntar, y que le contemos a la gente que está ahí del otro lado, ¿por qué Amboé? Amboé, ahora el 15 de abril próximo cumplimos 20 años, con mucha historia, con muchas cosas que pasaron en el grupo, musicales, de toda índole. Y Amboé es porque somos estos los que muestran, estos los que enseñan, pero desde el punto de vista, te enseño mi música, te muestro mi música. Entonces, llegó Amboé, estos los que enseñan o muestran. Es el objetivo principal. Y hay un camino hermoso, Amboé, en estos 20 años que los llevó a vivir diferentes experiencias, como decías vos, Mate, en lo personal y en lo musical, pero en este momento viviendo un presente musicalmente rico, ¿no? Un reencuentro hermoso. Amboé, mirá, lo bueno de todo esto es que estamos por cumplir 20 años y cada uno va llevando esta experiencia disfrutándola, digamos. ¿Entendés? Que es lo importante de todo esto, porque si no, no podemos seguir haciendo esto, digamos. Bueno, vos sabés claramente de qué se trata, que el hecho de cómo lleva tu vida la música adentro, hace que vos puedas continuar y seguir disfrutando de esto, porque, bueno, por ahí la gente ya ha escuchado mil veces esto, de que la música tiene sus cosas lindas y también sus cosas feas. Y hay que tener mucho amor para bancar eso, porque acá el músico, el artista, entrega mucho de sí, entrega el sentimiento, entrega el alma, entrega todo. Entonces, cuando pasan las cosas por ahí que no son buenas, te duele tanto que te da ganas de salir a llorar y a esconderte, ¿viste? Una cosa muy loca. Pero lo importante es que a pesar del tiempo y a pesar de todo lo que tiene esto, lo que resulta claro y evidente todo el tiempo son las cosas lindas, digamos. Es hermoso, ¿no? Es hermoso y festejamos nosotros estos ya casi 20 años, Amboestas festejando en las bodas de plata del Festival del Chamamé, ya sus 20 años. Chicos, a prepararse nosotros, nos preparamos toda la noche, ¿sí?